El día de hoy, mis amigos, es complicado porque día con día estamos viendo que los medios de comunicación están en crisis. El hecho de que ya no tengan ese chayotito divino que les llegaba del gobierno federal y de los gobiernos locales en sustancia les ha pegado bastante y en tiempos de COVID aún más porque son cada vez menos las empresas que buscan un patrocinio, son muy caros los tiempos en radio y televisión. Producen, ¿en cuánto anda un tiempo? Unos minutos en radio, así en precio. Bueno, es que se paquetean, depende de la hora, depende de la campaña. ¿Un rango? Pues hay proyectos que pueden durar medio año y te cuestan 150 pesos. Medio año en radio, un proyecto en rango de medio año, 150, 150 mil pesos. ¿Y en televisión? Como tres veces más. En televisión, vamos a dejarlo así. ¿En televisión en radio? Más o menos, en cuanto a la ANDA. Si una empresa quiere patrocinar, hacer una campaña en radio, puedes abrirla en un rango de 150 mil pesos por seis meses. Aprox. En televisión, tres veces más. Por el mismo periodo, vamos a llamarle seis meses, tres veces más los minutos en televisión, que en realidad es más barato en radio que en televisión, pero aún así es costoso. No cualquier empresario que hoy tiene 150 mil pesos para hacer campañas, no tiene más de 150 mil pesos, son muy pocos en realidad. ¿Por qué no es todo ese paquetean? Hacen paquetes, en realidad, se pueden hacer paquetes de a ver. ¿Pueden ir a la red de la televisión? ¿Vas a salir tantos minutos acá? Aún así, aunque sean paquetes, es costoso. Si lo comparamos con lo que podrían invertir en redes sociales para desarrollar su negocio, o lo que podrían hacer comúnmente, que ya casi no es negocio, lo de llevar volantes, porque la gente los agarra de Kleenex o los agarra para pegar el chicle, es mucho más costoso salir en radio y televisión. Entonces, los medios de comunicación, pues ellos vivían justamente de esos patrocinios, de estos paquetes que venían a empresas, pero en su inmensa mayoría vivían del gobierno. No es un secreto, nunca ha sido un secreto, y aquí en este canal lo hemos hablado una y mil veces. De verdad han sido como cantidad desesperada de veces las que nosotros hemos estado platicando sobre cuánto se han gastado los medios de comunicación, y más bien cuánto se han gastado los gobiernos en los medios de comunicación. Y hoy nos trae la excepción, porque esta situación, el hecho de que les hayan regresado minutos de tiempos oficiales, el hecho de que les hayan reducido el presupuesto que llega del gobierno federal, el hecho de que simplemente tengamos esta crisis que le impida a muchas personas invertida en esos tiempos de radio y televisión, pues tristemente, para los medios de comunicación, ellos no están, quiero dejarlo así, no están sacrificando sus utilidades, pero sí están sacrificando la cabeza del personal. Hoy, reforma, le cortó el cuello aproximadamente 40 personas, pero otros medios lo han estado haciendo, esto ha sido simultáneo. Hemos visto recortes en empresas que vienen arrastrando problemas financieros, empresas de los medios de comunicación que vienen arrastrando estos problemas financieros, no de ahorita, sino que ya son problemas que van creciendo. No podemos celebrar mucho de lo que ocurre con estos medios, porque tristemente, no sé bajo qué condiciones estarían despidiendo al personal. Muchos me han preguntado sobre la octava, no me dejan de preguntar sobre esa situación en la que estuvimos pasando. Y efectivamente, mis amigos, el asunto acá, es que la empresa venía arrastrando problemas financieros. La decisión que tomó Vicente Serrano en su momento fue cada vez más acertada, porque eran problemas financieros en donde, imagínense, a Vicente no le pagaron desde el día uno. Lo que podía pasar si nosotros seguíamos ahí. He recibido llamadas de grandes personas que he conocido, que fueron de audio, un equipo que de verdad se consolidó muy fuerte, de audio, camarógrafos, staff en general, que hoy perdieron su chamba. Y lo han perdido su chamba bajo las peores condiciones. Esa es la realidad que viven hoy los medios de comunicación. Una realidad que en el caso de la octava no ocurre, porque tengo que reconocerlo, pero en el caso de reforma sí ocurre. Vemos que ese tema de que hayan perdido el chayote, los ha llevado a dictar línea. Y en el caso de reforma, vemos que es una línea cada vez más ruda en contra del gobierno federal. En el caso de otros medios de comunicación, no lo hemos visto de esa manera. Miren, en cuanto más o menos a cifras, Radio Centro corrió a 50 personas. El Reforma corrió a 40 personas. Milenio corrió a 40 personas. Así se van sumando, mis amigos. Han estado despidiendo a las personas y yo tengo mil y un dudas sobre las condiciones bajo las que las están despidiendo. De Radio Centro lo han denunciado a ellos mismos a través de Twitter. Hay una página en Twitter, un grupo, no sé, un usuario, que está acumulando estas denuncias del equipo de Radio Centro. Que ellos han denunciado que sí, los están corriendo. Los están corriendo por llamada telefónica. No, ni siquiera están diciendo pase por su cheque. Nada. Los están corriendo, los están obligando a firmar un acuerdo. A algunos, ¿no? A todos, imagínense. En donde los van a recontratar por ahí de agosto. Que es que según los van a recontratar por ahí de agosto, pero que en este tiempo no. Entonces los están obligando a firmar ese contrato para que acepten un finiquito o una compensación económica que no es la liquidación conforme a la ley. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Radio Centro. Contra réplica, 15 personas. El otro que me pusiste, ¿qué es? Tu DN. Tu DN, ¿cuál es ese? Es la fusión de deportes entre Televisa y Univision. Dígate que la otra vez vi una queja importantísima. Dicen que desde que Univision agarró Televisa Deportes ha sido un desmadre que no. No, es Televisa. ¿Univision? No. ¿Fue Televisa agarró Univision? Absorbió Univision Deportes. Entonces, ¿por qué los comentaristas de Deportes dicen que Univision absorbió Televisa y que por eso sacaron al compayito, por ejemplo? Chale, trae un desmadre. ¿Quién manda es la Dirección General de Televisa Deportes? Los que mandan en Televisa Deportes, ellos absorbieron Univision y entonces comparten. Bueno, pues ellos también despidieron 30 personas. Así que el periodismo deportivo no se separa acá. Ellos también despidieron 30 personas. Y así nos damos medios de comunicación. Medios de comunicación, medios de comunicación, todos despidiendo. Lo triste, incluso es que yo vuelvo a hacer esta pregunta. Bajo estas condiciones, ¿qué es lo que está pasando? Acá, por ejemplo, de Reforma siguen los recortes. Hasta este momento nos están confirmando 65 personas. 65 personas que han despidido del Reforma, del diario Reforma. 65. Y siguen contando. Entre reporteros, camarógrafos, fotógrafos, o sea, diferentes. Web, todo, todo, todo. De todos lados están despidiendo. Acá nos dice Ralf. Por lo que dice, los medios de comunicación prefieren sacrificar el talento que su utilidad. Espesa más lo económico que lo intelectual. ¿Sí? Tal cual. Este, dicen saludos desde Moroleón. Híjole, ¿cómo están las cosas en Moroleón, Miguel? Esa es otra. Pues, cuéntame, ¿cómo están las cosas en Moroleón? Acá está dura la crisis de chayoteros. Nos dicen, en el caso de los medios de comunicación conocidos por los mexicanos, han creado su propia decadencia. Primero, por depender en gran medida del chayote. Y segundo, por su falta de ética. Dañando a trabajadores. Efectivamente. Efectivamente. Y ¿saben qué es lo más triste todavía de los medios de comunicación? Que no representan a toda la sociedad. Y eso va de la mano con el siguiente tema que vamos a tocar. Mientras los medios de comunicación siguen en los contenidos basura. Porque sí, siguen enfrascados en los contenidos basura. Mientras los medios de comunicación siguen, ¿qué? Buscando que el morbo venda. Que venda la sangre, la nota roja, todo esto. Mientras los medios de comunicación siguen así. Se fomenta el racismo, el clasismo y la discriminación. Porque tristemente esos contenidos tienen una distribución masiva. No quiero decir gran audiencia. Porque ellos han visto que ha bajado su audiencia. Pero tienen una distribución masiva. Sus contenidos salen en cadena nacional. No salen en televisión nacional, perdón. Salen en diferentes televisores. Megacable, Easy, Total Play. Son contenidos que salen en muchos lados. Entonces, mientras sus contenidos siguen distribuyéndose por distintos lados. Hasta por televisión, radio, redes y demás. Es a través de toda esa plataforma que tienen. Que es una plataforma millonaria. En la que siguen distribuyendo contenidos en donde no se están identificando las personas. Sí están hablando del racismo, pero no están poniendo el ejemplo. Sí están hablando de las actividades, de cómo combatir la discriminación. De cómo no caer en las drogas y todo eso. Pero no están poniendo el ejemplo. No están generando esos contenidos. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos medios de comunicación en realidad? Nada. Absolutamente nada. Y lo más triste es que aún así, con esta crisis. Con la falta de chayote. Con todo lo que les estoy diciendo. Estamos viendo que tristemente estos medios de comunicación, mis amigos. Son los que siguen promoviendo las actividades clasistas. Y siguen promoviendo ese contenido que no sirve. Acá nos dice Mario Mirapuato. Ya se dan hasta el lujo de entrar a las casas. La última noticia es que mataron a una familia dentro de su casa. Y después la quemaron. Y él culpa a AMLO y AMLO a ellos y me confunden. Está hablando el gobernador. Además de que su cobertura es muy amplia. 95% del canal de las estrellas. Dice Mariana Santibáñez. Televisa Gobierno se está viniendo abajo. Solo sus novelas tienen éxito. La octava tiene tan mala suerte que no renuncia. Que el que no renuncia se muere ahí. Ahí tiene ese Héctor Martínez Hernández. Y murió de COVID, ¿eh? No sé si sepan. La empresa no sé si lo mencionó. Creo que nunca lo hizo. Pero Héctor Martínez Serrano murió de COVID. Perdón que lo diga, mi servidor. Son temas de los que casi no hablo. Porque no me gusta meterme con los asuntos que se deberían de tratar en casa. Pero ya que estamos tocando los temas. Héctor Martínez Serrano murió de COVID. Y no mandaron a cuarentena la gente que tuvieron cerca de Héctor Martínez Serrano. Tienen el caso de otro reportero, de otro camarógrafo, creo que tuvo también sospechoso de COVID ahí adentro. Y no está pasando absolutamente nada. Nunca lo mandaron a tratamiento. Son estas cosas las que hacen que uno se enchile. Porque son medios de comunicación que se venden como el ejemplo a seguir. Gracias a Lino Castro Cantú que nos manda un superchat de 50 pesos. Acuérdense que gracias a estos superchat nosotros logramos hacer como el equivalente o logramos equilibrar las cosas con lo que YouTube nos paga por las reproducciones. Y con lo que ustedes nos han logrado mandar. Que es la forma en la que podemos también dentro de esta crisis hacerle competencia a estos medios que tienen presupuesto. Porque Televisa le invierte presupuesto a sus canales porque el propio Milenio, Imagen Televisión, Latinos, todos estos medios le están invirtiendo publicidad a sus canales y los están obligando a ustedes a ver qué es lo que hay ahí. Nosotros yo les tengo que ir avisando porque lo voy a hacer con tiempo. Sí le vamos a invertir publicidad a nuestro canal porque no vamos a permitir que se vaya, ¿no? Que los canales independientes se mueran. Muy probablemente no voy a invertir lo que van a invertir ellos, lo que están invirtiendo en sus canales. Pero al menos voy a darle la luchita. Y no, no, no voy a hacer lo que hace la gente mola de invertir en su programa para que ustedes lo vean a fuerza. Sino que vamos a invertir en un spot, en publicidad. Publicidad mera y simple. Si la gente le gusta lo que ve en el spot y quiere conocer más, tendrá que ir al canal y suscribirse y demás. Eso es lo que yo les estoy diciendo, les estoy diciendo desde este momento porque yo no estoy en contra de que se pague publicidad para que se conozcan las cosas. Al final esto también es un negocio. Buscamos que sea un negocio y que en algún futuro no muy lejano se convierta en un medio de comunicación con el que ustedes se sientan identificados desde la México News, desde este canal de Memeñamel, de Chile con Memeñamel y de todos los proyectos en los que yo participe. Es lo que estamos buscando. Buscamos incluso atraer voces de otros youtubers como el caporal, el profesor Jesús López Armejo. He usado contenidos del chapucero y ustedes saben bien que yo no soy 100% fan de este hombre. Yo no soy fan del chapucero, pero ha sacado notas que considero importantes retomar y las hemos retomado en la México News ocasionalmente. Entonces estamos buscando ser integrales. Buscamos ser integrales y darles a voz. Así que sí, mis amigos, lo veo como un negocio futuro, pero un negocio que no se aproveche de ustedes, que no les venda información errónea, sino con el que ustedes sean la noticia, porque su voz es la que debe y merece ser escuchada y es el lema que estamos utilizando en este canal y que seguiremos utilizando hasta el cansancio. Entonces quería compartir esto con ustedes, porque, mis amigos, simple y sencillamente ustedes son parte de este canal.